Luego de que habitantes de la agencia de 5 señores se inconformaran por la instalación de una gasolinera al margen del río Salado, este domingo se llevó a cabo la Asamblea Comunitaria Extraordinaria en donde las autoridades de la agencia, así como integrantes del Colegio de Arquitectos e Ingenieros, resolvieron las dudas de los colonos. Los habitantes de dicha agencia señalaron que una de sus inconformidades es que dicha gasolinera pondrá en riesgo a los vecinos del lugar, ya que en cualquier momento puede ocurrir un accidente fatal. De igual manera, exhortaron a las autoridades correspondientes que presenten los estudios de impacto ambiental, riesgo ambiental, prevención de accidentes, así como los correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. de Carrizo y todo. Bueno, que se comprometa aquí con nosotros, con la agencia, con la autoridad, para ver qué servicio nos va a dar. Que se limpien, que limpien toda esa parte del río, que nos pongan al aludado público en esta zona, un muro de contención, alguna cosa que pudiésemos acordar en la Asamblea. Yo desconocía de esta situación, yo vivo a media cuadra donde se va a instalar la gasolinera. Pues sí, lo hicieron de forma tan silenosa que yo, ni siquiera que estoy tan cerca me había percatado de esta situación. A mí al enterarme la verdad que me causa zozobra, miedo, porque pues una empresa de este tipo, pues a pesar de que cubre unos estándares tan altos de seguridad, pues a uno como persona pues desconoce eso. Por su parte, los representantes de la agencia municipal, así como los ingenieros y arquitectos, aseguraron que existen los permisos necesarios, por lo cual no se puede iniciar una demanda, además aseguraron que la gasolinera puede traer beneficios a la comunidad, como es la generación de empleos. Los mismos estudios van a determinar esta situación. Vamos a poner los dos supuestos. El que esté dentro de zona federal requeriría permisos federales a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también a través del Estado, a través del Instituto Central de Ecología de Oaxaca y Desarrollo Sustentable. Esos estudios atienden no solo emisiones a la atmósfera, atienden residuos peligrosos, atienden residuos sólidos urbanos, atienden contaminación del agua, atienden con sus beneficios, atienden contaminación de aguas superficiales, de aguas subterráneas y dentro de ese análisis aparecen las cuestiones de clima, en este caso vientos dominantes. Entonces todo eso está inmerso dentro de esos estudios discapacitados y también de riesgo. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.